Música Música Están en el amor Uy, en el amor No te sigo ¡Es mi amor, por ti no te! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! La gente del Perú ¡Arriba! 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 ¡Llamada! ¡Arriba! 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 ¡Los brazos! ¡Arriba! 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 ¡Y la huequita la mujer! ¡Arriba! ¡Vamos a los hombres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡Vamos a los hombres!